Nena yo me voy Ya viajando estoy en el último tren Alejándome voy de quien me quiere bien Mi niña a ti te quiero, tú lo sabes bien Pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, niña pronto volveré Nena, nena yo me voy En el último tren Ya está por salir Vamos al andén Mi niña a ti te quiero, tú lo sabes bien Pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi niña pronto volveré Ya viajando estoy en el último tren Alejándome voy de quien me quiere bien Mi niña a ti te quiero, tú lo sabes bien Pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi niña pronto volveré Pero pronto, mi niña pronto volveré Baby, que te quiero, tú lo sabes bien Yaku, que te quiero... El tren, como Él es divertido Yaku, que te quiero, tú lo beso Dulcemente, como una canción de amor Llegaste a mi corazón y ahora te vas, te alejas de mi Dulcemente, como tu mirar, así como tu reír Hoy te vas de mi, me dejas sin ti No entiendes que voy a sentir, sin tu querer y sin tu amor moriré No tienes piedad, al recordar que en tu besa Encontré la dicha y felicidad Y ahora te alejas Dulcemente, tal como llegaste a mi Ahora te vas, te vas de mi, me dejas sin ti Ahora te vas, te vas de mi, me dejas sin ti No entiendes que voy a sufrir, sin tu querer y sin tu amor moriré No entiendes que voy a sufriré, no tienes piedad Al recordar que en tu besa, entró entre la dicha y felicidad Y ahora te alejas, dulcemente, tal como llegaste a mi Ahora te vas, te vas de mi, me dejas sin ti Me dejas sin ti No quiero ser obstáculo en tu vida No quiero ser motivo de tu llanto No puedo olvidarte, sueño con tus ojos, tu boca, tu pelo Y en cada minuto, que no estoy contigo, pienso que enloquezco Siento aquí en la cara, el vaho caliente, de tu suave aliento Y siento en mis manos, toda la tersura que me da tu cuerpo Y por más que hago en varios intentos por dejarte lejos Un algo me dice, que no me empecine, que tú estás muy dentro Y me desespero, y lucho y me esfuerzo para el aire a tus brazos Porque cuando lo haga, debe ser tu ruina Y no quiero serlo No puedo olvidarte, sueño con tus ojos, tu boca, tu pelo Y en cada minuto, que no estoy contigo, pienso que enloquezco Siento aquí en la cara, el vaho caliente, de tu suave aliento Y siento en mis manos, toda la tersura que me da tu cuerpo Y por más que hago en vanos intentos por dejarte lejos Un algo me dice, que no me empecine, que tú estás muy dentro Y me desespero, y lucho y me esfuerzo por el aire a tus brazos Porque cuando lo haga, debe ser tu ruina Y no quiero serlo Era una vez una taberna Donde nos veía, donde nos veíamos los dos Juntos, como pasaban las horas Piensa, que distinto pudo ser Fueron los días que nunca van a morir Bailábamos hasta el amanecer Éramos jóvenes y nos amábamos Con cuanto amor soñábamos los dos La, 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 la En esos días tan felices Nuestras emociones vimos Así, si volviéramos a la taberna, triste me dirías como ayer, fueron los días que nunca van a morir, bailábamos hasta el amanecer, éramos jóvenes y nos amábamos, con cuanto amor soñábamos los dos. Esta noche estuve en la taberna que cambiado todo lo encontré, en el vidrio vi una extraña imagen, solitaria y triste como yo. Fueron los días que nunca van a morir, bailábamos hasta el amanecer, éramos jóvenes y nos amábamos, con cuanto amor soñábamos los dos. La, 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 la... La, 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 la... Hay un problema, empieza la inquietud, es muy ingenua, en plena juventud, pero a los quince, todo debe cambiar, fabuloso espléndido es amar. Yo sé que finges, con tanta seriedad, si tú a los quince, prefieres coquetear, es un problema, y deberás cambiar, fabuloso espléndido es amar. Verás que a esta edad, verás que a esta edad, verás que a esta edad, te loco subirás, y sonreirás, y sonreirás. Todos te invitarán, a fiestas a bailar, y allí te dirán, oh, que linda estás. Yo sé que finges, con tanta seriedad, si tú a los quince, prefieres coquetear, es un problema, y deberás cambiar, fabuloso espléndido es amar. Yo sé que finges, con tanta seriedad, si tú a los quince, prefieres coquetear, es un problema, y deberás cambiar, fabuloso espléndido es amar. Verás que a esta edad, verás que a esta edad, te loco subirás, y sonreirás, y sonreirás. Todos te invitarán, a fiestas a bailar, y allí te dirán, oh, que linda estás. Yo sé que finges, con tanta seriedad, si tú a los quince, prefieres coquetear, es un problema, y deberás cambiar, fabuloso espléndido es amar. Fabuloso espléndido es, fabuloso espléndido es, fabuloso espléndido es, amar. La orquesta iba a acabar, después del vals, yo me quería ir, pero esperé, entonces yo te descubrí, no estabas mal, y a compartir el vals te invité, bailando el último vals. Ví que la dicha volvía, me enamoré de ti, y supe que me querías. Creí que nuestro amor, era algo más, más y mucho más, que no era un juego. Y un día vi el final en tu mirar, tu boca no pudo callar el adiós, bailando el último vals. Ví que la dicha volvía, nunca debió acabar, y estar juntos todavía. Ví que la dicha volvía, todo terminó, como el vals aquí, solo queda una orquesta tocando. La, 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 la fortune Bailando el último vals, vi que la dicha volvía, me enamoré. Sé de ti y supe que me querías. Vamos a la luna, vamos a partir, antes que haya otros que lleguen hasta allí. Toma la guitarra y tú el tambor, vamos a la luna a imponerlo. Creo que en la luna lo nuestro va a gustar, porque era el mundo entero, el rock and roll y el jazz. Creo que en la luna lo nuestro va a gustar, porque era el mundo entero, el rock and roll y el jazz. Creo que en la luna lo nuestro va a gustar, porque era el mundo entero, el rock and roll y el jazz. Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad. Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad. Prepararse que vamos a llegar. Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad. Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad. Prepararse que vamos a llegar. Las papas, las papas y ya, no están dentro la ansiedad. Las mamadasnentan las papas y ya, no estén no la consiguen ya, no te preocupan. Las papas y ya, en TV, la tienes que olvidarlo. los pasan, son como tú piensas, más no lo miran. Es la gran ciudad donde muere el amor, es la soledad de los que luchan por triunfar. Deja de esperar, signo de una amistad, que no te darán, si no demuestras que eres más, mucho, mucho más. Pasan sin mirar, déjanos pasar, son como tú piensas, más no lo miran. Ah, nace un día más, en la enorme ciudad, con el mismo sol que te alumbraba en tu niñez. Ya no lo verás, derramando calor. Se perdió su luz, en la brumosa oscuridad, bruma de ciudad. Pasan sin mirar, déjanos pasar, son como tú piensas, más no lo miran. Pasan sin mirar, pasan sin mirar, pasan sin mirar. 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 Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque temo quedarme sin tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí Ya 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 la ley El dolor es fuerte y lo soporto Porque temo quedarme sin tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Es que me ahoga el llanto Si tú te vas Con mi ansiedad Al suplicar tu amor Comprendo con dolor Que no me amas Porque te quiero Porque te quiero tanto Es que me ahoga el llanto Si tú te vas Te lo ruego Mi amor Ten piedad de mí Solo mi corazón irá Triste tus pasos seguirán Oh Dios, le ruego a tu bondad Hazlo volver a mí ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero tanto? Es que me ahoga el llanto Si tú te vas Te lo ruego Mi amor Ten piedad de mí Solo mi corazón irá Triste tus pasos seguirán Oh Dios, le ruego a tu bondad Hazlo volver a mí Porque te quiero Porque te quiero tanto Es que me ahoga el llanto Si tú te vas Te lo ruego Mi amor Ten piedad de mí Ten piedad de mí Ten piedad de mí Ten piedad de mí Vamos amarraditos los dos Espumas y terciopelo Tú con tu recrujir de almidón Y yo serio y alzanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que Dicen que no se estila ya más Ni tu peinetón, ni mi pasador Dicen que no se estila ya más Ni tu medallón, ni mi cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero Frante a la iglesia mayor Y al trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando en la ara de mi sombrero mejor Y tu agitas con don aire tu pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que me pongas para cenar ¿Qué? Casmines en el ojal ¿Qué es? De luego aparezca un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero Frante a la iglesia mayor Y al trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando en la ara de mi sombrero mejor Y tu agitas con don aire tu pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que me pongas para cenar ¿Qué? Casmines en el ojal Desde luego aparezca un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Acaso te llamaras solamente María No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho Pues desondamente mía Sobre un pasaje triste Desmarrado de amor El otoño te trajo Mojando de agonía Tu sombrerito pobre Y el tapado marrón Eras como la calle de la melancolía Que llovía Que llovía y llovía Sobre mi corazón María En las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María Es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María La más mía, la lejana Si volvieras otra mañana Por las calles del adiós María María En las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María María Es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María La más mía, la lejana Si volvieras otra mañana Por las calles del adiós Siento que ya estoy muriendo de amor Siento que ya estoy muriendo de amor Por ti Por ti Te quiero Mi vida No sé cómo hacerlo Hará que también me quieras tú Siento que de a poco muero de amor Y si no cómo explicar mi dolor Si es por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Sin tu voz No sé cómo explicar mi dolor Si tan sola estoy Si tan sola estoy Sin tu voz Tu mirar ¿Por qué? Másame Másame ¿Qué te veo pasar? Tú no me ves No me quieres mirar Y yo muero de amar 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 Y yo muero de amar